Hola, hola a todos, bienvenidos otra vez a CEM Hospital, CEM, C-E-M, efectivamente, hospital. Y vamos a continuar donde lo dejamos hace ya varias semanas. Honestamente, mira, uuuh, pantalla de pausa. Y es verdad, se estaba muriendo este tío, y eso era malo. Pero es que tenéis que comprender que la última semana, la última semana, la última vez, no semana, ¿cómo se quitaba la pausa? Fantástico, lo he descubierto, yo solito, además, maravilloso. Estuvimos hablando del jovencito Frankenstein, y estuvimos copiándole la película del jovencito Frankenstein, y entonces, por supuesto, tenéis que comprender que me sentía muy culpable, y por ello he tenido que estar varias semanas sin jugar. Aparte, quería librarme del rey San Bernardo de Holanda, porque el estúpido chucho, con traje de persona, para hacerse pasar por una persona, no sé cómo ha colado, me está atosigando muchísimo, y necesito un poco de libertad. Pero, básicamente, por sentirme culpable por copiar el argumento de la película del jovencito Frankenstein, justo después de que se muriera Jenny Wilder, por lo tanto, me sento muy culpable, y he tenido que estar mucho tiempo sin jugar, y aparte me he dado cuenta de varias cosas que faltan. Pero, ¡deja de morirte! Se sigue muriendo. No sé cómo se ve, pero ya va media calavera o algo así. Iba a buscar a mis profesores, se me olvida que lo puedo mover así más rápidamente. ¡Rápido! ¿Quién era quién? ¿Quién sabe operar de aquí? ¿Quién quiere hacer una operación de emergencia? ¿Tú estás descansando? Pues ya no. Si quieres te subo el sueldo. ¡Oh! Se va antes de morirse. Bien por él. Luego vuelves a completar el curso. Espera. Esto es urgente, aunque ya es un poco demasiado tarde. ¡Eh! ¡Ah, mierda! ¡Delante del San Bernardo! ¡No! ¡Maldita sea! Pero operar a esta, por lo menos. Operar a alguien. Y luego tendréis que volver a clases, porque lo dejé a medio y me faltan muchísimas cosas por hacer. Pero, ya que estáis ahí, aunque quiero que se vuelvan expertos, porque creo que no son expertos todavía, no súper recuerdo cómo se miraba... ¡Watmoor! ¡Ah! Me tienes que aprender todavía dos cosas y mejorar a... a tío guay con Rolls Royce y todo eso. ¿Y tú? ¿Watbaum? Se llaman igual. ¿Es contra todo de esa misma persona? Probablemente. Me tienes que aprender psicología. Que si no, no comprenderás las múltiples implicaciones morales que tienen. Lo de sacarle los miembros, los órganos, a los cuerpos de las víctimas. Vamos a llamarle víctimas directamente, porque son lo que son. Van a ser víctimas de toda esta situación. Además, víctimas de hacer el ridículo enseñando la raja del culo en los batines estos. Que parece que no tendrán dinero en los hospitales estos, que además somos privados. Para darles una bata completa, ¿no? Siempre tienen que recortar un cacho de atrás para recortar presupuesto. Para ahorrar. Lo que puedan. Y entonces... Eso. Me sentía muy culpable por lo de Gene Wilder. Y dije... Me voy a deprimir. Y voy a no hacer más CIM Hospital durante una temporada. O CIM Hospital incluso. Y... Y luego he pensado, no, tiene que haber alguna forma. En la que le pueda honrar. Y efectivamente. Ahora, el monstruo de Frankenstein lo crearemos única y exclusivamente con piezas de su propio cadáver. Desmontaremos a Gene Wilder. Y lo volveremos a montar como su propio monstruo de Frankenstein. O... Frankenstein. O... Como lo dijera. Nunca jamás me acuerdo. Y creo que esa va a ser una buena forma de honrar su muerte. Y probablemente sea mucho más respetuoso que lo que estábamos haciendo hasta ahora. O sea, al fin y al cabo vamos a continuar con nuestro plan de crear el monstruo de Frankenstein. Pero solo íntegramente con las piezas del cadáver de Gene Wilder. Creo que va a ser la mejor forma de honrar su muerte. Y va a ser la forma más respetuosa de tratar toda esta situación. Probablemente mucho mejor que copiar su película. Copiar su película, pero con él. Otra vez. Y ya está. Después de muerto. Solamente tendremos que desfenestrar su cadáver un poquito. Y entonces ya... Creo que va a ser lo más correcto. Creo que va a ser la forma buena de manejar la situación. Y la gente sigue cansada. Este tío sigue deambulando por los pasillos. O es el mismo, es otro. No me acuerdo. Tú ahí. Problemas. Además que son varios. Y ahora ya sí que en serio. Hemos descubierto lengua caída. Lengua caída. Causa. Hablar sin parar sobre culebrones. Efectivamente. Sobre todo el culebrón que tienen las dos enfermeras. Que una es mejor que la otra. Y etc. Y muchísimo. Algún día les tendremos que operar. O sea que tenemos... La cura. Tenemos el cortalenguas. Y no teníamos todavía la enfermedad. Maravilloso. Buen trabajo investigadores. Un poco demasiado rápido si me preguntáis. Y cuando operen a la tía que falta... ¿Ya la habéis operado? Estás toda la cola. Que sí. Tengo que sacar estos a que estudien otra vez. Tengo que completar el plan de tener el super médico 100.000. Que ya... Ni 3.000. Ni 5.000. Ni 100.000 directamente. Ya pasamos de términos medios. Ahora sí. ¿Por qué? No. Tengo la mitad de las enfermedades sin poder tratar. Y esto... Me lo dijo la gente el otro día. ¿Dónde pijo está? Si es que si no lo encuentro ni aquí. Estoy mirando bien. Me faltan consultas. No la tengo. Porque el problema. Hice los rayos X y pensaba que era la única sala que me faltaba de diagnosis. Pero no. Me falta también... Y por eso también se explica que haga tanto frío en mi hospital. Me falta... Cardiología. Me falta un sitio para que la gente sude. Y pueda estar el médico a su lado. Diciéndolo... Venga. Tú puedes hacerlo. Ahora... Hazme 20 flexiones. Y puede que este tío se muera de camino a casa. No se estaba a puntico de morir. ¿Cómo te iba? No lo puedo ver. Que te den. Pero eso me ha bajado la reputación. Y eso es... Me cago en el bajo de 500. No va a ser muy difícil volver a subir. Pero eso sea menos gente en mi hospital. Vamos a aumentar un poco la velocidad. Que por el pánico del principio de no tener a los médicos aquí. Y no saber dónde estaban. Lo he puesto súper lento. Pero necesito que me investiguéis cosas. Espérate un momento. Voy a hacer cardiología en cuanto pueda. Vamos. Tal vez. No estoy seguro. No recuerdo exactamente... Voy a volver a poner bien. Porque la gente está tan cansada. No puede ser bueno. Voy a volver a poner como estaba puesto al principio. Lo de que descansen. Porque a lo mejor lo bajé demasiado. O lo subí. No recuerdo cómo funcionaba la gráfica. ¿Cómo podemos investigar material de danos? Está al 45%. ¿Cómo es posible que no tengamos cardiología? ¿Cuánto puede costar investigar una rueda, dos engranajes y una cinta para que corran? Tras visitar su hospital, el rey San Bernardo declaró. No he encontrado el whisky, pero no me rendiré nunca. No. No podréis esconder el whisky mucho más tiempo. Y efectivamente volverá. Porque siempre vuelve. Nos está vigilando. Y todavía no he podido poner bancos. No he podido poner más máquinas de quicar. No he podido poner nada. Porque soy pobre. Podría perder más préstamo. Pero si realmente no me hacen falta más salas ahora mismo. Hasta que no me den lo otro. Me cago en... No, necesito esto ahora mismo. Gritbomb. Te crees muy guay porque eres cirujano. Tú no eres cirujano. Creo que tengo uno igual tres veces. Se llaman igual todas. Se llaman de forma parecida. No, tú te llamas Pequin. Buen trabajo Pequin. Pero... Tal vez hay temas doctores. Veo un par de salas vacías y eso no puede ser tampoco. Voy a contratar a un doctor. Y puede que a un Bedelmas, que veo la mierda por ahí reluciendo. Gersig. Highgum. Uh, Richington. Solo por tu nombre suena bien. Juegas mucho al Zen Park. No hay trato. Waters. Eres malísimo, pero sabes tirarle a la aguja ahí el dedal. O sea que tal vez Paco sea la gente. Y tenemos que completar nuestro plan de recrear... El monstruo de Frankenstein. Frankenstein. Formado solamente por piezas de Jenny Wilder. De Jenny Wilder. Craftsmith. Uh, no eres Rich Smith. Pero casi. Además eres cirujano. Así que mirad. Cirujano por aquí. Y vosotros volver a clase. Que creo que ya podéis. Warbound. ¿Eras tú? Sí. Necesito gente que me pueda recordar de su nombre. Que os preen a la gente. No puedes poner este nombre de personas y lo intenta poner encima literalmente de una silla. Pero si quiero aprendiendo. Necesito a mi super doctor profesor. Para que enseñe a todos los paquetes. Eventualmente. Y o sea. Eso será ya cuando hagamos el avance definitivo. Y podamos construir efectivamente el cardiología. Pero no me lo dan. Yo no sé. ¿Está investigando la gente siquiera? ¿Por qué aquí solo hay uno? ¿Tú quién eres? Tú eres investigador. Tú es que estás cansado supongo, ¿verdad? Y... Ahora claro. Se tiraba más tiempo descansando. Hemos descubierto invisibilitis a buenas horas. Maravilloso. Pero... Creo que no me hace falta más bedeles por ahora. Parece que está más o menos limpio esto. Voy a intentar ahorrar donde pueda. Uno de mis médicos ahora es psiquiatra. Oh no. Emergencia. Dime que no va a ser. Arguiñanitis. Eso era... Dándole... Era... Locura, ¿verdad? Necesitamos a los loqueros. Tú, Kingmore. ¿No te das cuenta de que el plan es al revés? Primero les recibimos aquí. Y luego les cambiamos aquí. Tenemos que hacer algún meeting. Con nuestra gente. Warbound te crees muy guay porque ahora eres listo y sabes tres cosas, ¿eh? Que es definitivamente más que una cosa. Pero aún me tienes que subir a Rolls Royce. Si no, no te consiento estas subidas de tono. Y también. Algún día encontraré la estadística que estaba buscando. Por lo menos he vuelto a subir a 500. ¿Dónde estaba la cosa esa de hacer cosas? Madre mía. ¿Por qué hace tanto frío? Necesitamos cardiología definitivamente ya. ¿Cómo ponía el descanso? Es la última opción que nunca jamás miro. Maravilloso. Ir a descansar. ¿Por qué lo he puesto al 75%? Es demasiado. No, espera. Estaba al 60% y lo he puesto al 60% y la gente está muriéndose. Ligeramente más. Me tengo que salir con la mía. 62%. Chuparos esa. Sí, todo bien. Estar un poco menos cansados, pero aún así. Que estéis chupando el bote. Necesitaría otro psicólogo. ¿A qué hay...? ¿Quién tenemos? ¿Qué personal tengo? Yo no me acuerdo de nada. Esto, claro, desde hace varias semanas... ¿Quién es el loquero? ¿Tú quién eres? ¿Tú dónde estás? Estás investigando. Madreta sea, es la única excusa que me valía. ¿Quién tengo de psicólogos? Aunque ya tengo a los dos que están estudiando, pero definitivamente esos no me valen. ¿Crawington? ¿Crawington? No, no tengo... ¿Hay algún loquero en el mercado? ¿Loqueros? No. No, no, no hay... ¡Uh! ¡Middleton! ¡Maravilloso! No se arrunca... Toca el violín. No es como bucear ni hacer piragüismo, pero supongo que me vale. Y, a riesgo de sonar muy racista, aunque después de todo el asunto de Jenny Wilder creo que ya a poco puedo empeorar la cosa más, se parecen los dos psiquiatras, lo cual... Pero no son exactamente iguales. Así que va a aumentar toda la confusión cuando les droguemos. Aquí. Y les traslademos al otro, después de robarle los órganos, aunque ya no nos van a valer porque tenemos todos los órganos a disposición de Jenny Wilder. Pero he sanado a la urgencia, guay... ¿Puedo hacer cardiología? Tengo pasta. Quiero cardiología. O no, el escáner. Lo que faltaba para el duro. Esto me lo han dado nuevo también. Y es otra sala como rayos X. Increíblemente grande... ¿Son iguales? Necesito alguna especie de orden en mi hospital, aunque sea solamente ilusoria. Y muchas ventanas, por supuesto, para que pasen los rayos X. Y el escáner, que también, no sé que sea rayo gamma, algún tipo de rayos serán. El caso es bombardear células por ahí. Y esto lo voy a poner así torcido, sin venir mucho a cuento y sin mucha excusa. Y que se cambien ahí, como siempre, con la ventana. Fantástico para que todo el mundo lo pueda ver. Cena con espectáculo. Un radiador. Puede que incluso dos. Papelera, planta y extintor. El extintor ahí mismo no molesta. Un radiador por acá. Otro radiador por acá. Una planta para investigar. Una planta al lado del escáner. No. Quiero ver más chitas a las plantas. Es una afición. Y ya está. Y tal vez necesite a un médico normalito. ¿Por qué estoy negativo de dinero? ¿Dónde se ha ido el aviso que tenía por aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha explotado? ¿Qué habéis hecho? ¿Están los esqueletos bien, no? Vale, eso es todo lo que necesito saber. Pero... no tengo dinero. Pero... otra vez. Como siempre. También el escáner cuesta un montón. No sé cómo me lo han dejado construir siquiera. Y... voy a tener que tener un ojo abierto para... Para... La sudor terapia de los pacientes. Para que suden y... Tengan más calor. Pero tal vez consigamos ver nuevas enfermedades. ¿Tú eres un psiquiatra? ¿Anlin? ¿Tú de dónde? ¿Por qué no estabas cuando yo estaba buscando psiquiatras y no tenías... ¿Anlin? Además, me viene bien Anlin. Tiene pinta de estar loco él mismo. Va a contribuir a nuestro plan de dominación mundial. A base de... Crear un clon... De Frankenstein... De Frankenstein... Con... Las piezas de Jenny Wilder. Para... Que no lo he contado. La siguiente parte de mi plan es para aumentar la confusión todavía más. Vamos a drogar aquí a la gente. Las vamos a dormir. Y entonces vamos a trasladarles a la otra sala de psiquiatría. Y vamos a cambiar de vez en cuando. No todas las veces. Solamente de vez en cuando. El esqueleto. Por... Dentro de la misma cápsula de cristal. Por el Frankenstein de Jenny Wilder. Y... Va a bailar la macarena. Y la gente efectivamente se va a quedar mirándole. Así como... ¿Qué es esto? El esqueleto antes no era así. Esto... Es un poco raro. Y me suena su cara además un poco. No sé muy bien de qué. Pero me suena. Y entonces vamos a robarle la cartera. Mientras no están despistados. Y aparte les vamos a tener que meter... Una clavada por los... Porque tendrán que volver efectivamente a volver a pasar la consulta psicológica. Y acabaremos diagnosticándole cualquier tontería. Y tendrá que ir a todas. Aprovecharemos para diagnosticarle esto. Y tendrá que hacer una ruta. Y tendrá que endeudarse. Y tenemos transparentitis. Imagino que gracias al escáner que actualmente no hay nadie en él. Pero... ¿Por qué no? Que son la gente semitransparente que llevamos viendo una temporada ya. Causa. Lamer el yogur que queda en las tapas de los envases. Efectivamente. Sé que ahora mismo tiene que haber alguien en el mundo lamiendo el yogur de la tapa de un envase. Y no sabía hasta ahora los riesgos que conllevaba. Pues efectivamente. Te vuelve semitransparente. No transparente. No invisible del todo. Que eso tiene cierta utilidad. No. Solamente semitransparente. Lo cual es raro. Bastante desagradable a la vista. Y además te produce picores. Aunque aquí no lo pone. Y hay que tomar un preparado de agua enfriada y coloreada en la farmacia. Efectivamente. Efectivamente. No, era el cirujano. Ok. Tengo a Cravington y tengo a Crabsmith. Esto es demasiado extraño. Cravington. Así que a partir de ahora tendrás que estudiar para volverte cirujano también. Y poner de cirujanos a Cravington y a Crabsmith. Porque si no, os voy a confundir por el nombre. Así que además os haré trabajar juntos. Y ya está. Y que algún vez él recoja la data de Coca-Cola, por Dios. O de KitKat. En forma de bebida. No. Ha pasado por encima. Maravilloso. Buen trabajo equipo. Puedo. Porque voy a tener que definitivamente, sin lugar a dudas, pedir un préstamo. Aunque no quería. Pensaba que había llegado al punto en el que no me van a hacer falta más préstamos. Pero sí. Voy a tener que pedir un préstamo. ¿No puede haber alguna emergencia? O algo. Que me salve el culo. 50.000 es literalmente lo máximo, máximo que puedo pedir. Y no sé para qué lo he pedido porque no me quiero gastar más dinero ahora mismo. El hospital más o menos funciona. La enfermería del trueno parece que funciona. Aunque no... Los pacientes no tienen muy claro que tienen que intentar luchar por la cama del medio. He curado 41 pacientes. ¿Cuánto me hacían falta? 50, ¿no? El objetivo se va a cumplir de sobra. O tal vez 100. La gente sigue queriendo irse. Watmur consigue de una puñetera vez el Rolls Royce. Marieta sea. Ve que a una casa de empeño. De segunda mano no tienen por qué ser tan tan caros. Que está ahí ahorrando todos los ahorros de su familia. Y no le da para el Rolls Royce. El dinero sigue bajando. Esto es malo. ¿Por qué sigue bajando el dinero? Dejar de lamer la calefacción. Que cuesta mucho dinero. Y ahora tenemos medicamentos. ¿Tenemos medicamentos para el tobillo torcido? Se ha investigado cardiología. Esto es lo que no quería casi que pasara. ¿Cardiología? Que no me van a dejar ni crearlo. ¿Cuesta 1.500? No tengo 1.500. Dios mío, soy lo peor. La culpa la tenéis vosotros que estáis chupando del bote. Maldita sea. Es que quiero que te vuelvas profesor. Quiero cambiarte Warbaoom de profesor. Y mandar a este Petwin. ¿No tenéis otro llamado Petwin? ¿Me estoy volviendo loco? Mansil. Se están cambiando de sitio. Me quieren volver. Me quieren sacar de mis casillas. Esto no puede ser. A lo mejor voy a tener que ingresar yo. En. En psiquiatría. Y ver como baila. El cadáver reanimado. De. Jenny Wilder. Pero necesito que terminéis el curso intensivo este de las maldicias. Que intensivo no es. Tenemos aquí una subvención para las clases. Y claro, vamos a chupar del bote todo lo que podamos, ¿no? Maldita sea. Y tenemos sonolencia. Yo efectivamente sí. Pero creo que ahora sí que puedo construir. Aunque puede ser mi perdición. Cardiología. Y lo voy a imponer aquí. Junto con otras salas de investigación. Y voy a hacer aquí una sala de espera en forma de L. Bastante bizarra. Y eventualmente pondré bancos. Pero es que los pobres no tenemos donde sentarnos. Es un problema. Y esto va a ser la central del calor. Porque aquí, al otro lado de la ventana, hay un radiador. Y aquí voy a poner otro más. Por supuesto. Esto lo he organizado muchísimo muy bien. Pero bueno, hay como sardinas mejor. Para mejorar la circulación del calor. Y pondré de todo. Una por aquí. Aquí otra. Para que nada más entras ya vean. El sopetón, el calor. Y la planta aquí al lado. Para que puedan ver la planta marchitarse poco a poco. Por todo el calor que hace ahí. Y aparte, cardiología. Aquí se hacen cosas de hacer. Buen trabajo, cardiología. Por lo menos el dinero ha dejado de bajar misteriosamente. No sé por qué era. Comamos de calor. Por la gente que se está chicharrando. O sea, aquí sí. Pero por lo general... Oh, Dios mío. Estoy más o menos normal. Aunque aún así voy a poner un par de radiadores por aquí por el pasillo. Creo que también afecta. Tu equipo ha descubierto fracturas óseas. Hasta entonces nadie conocía que se pueden romper los huesos. Hasta que llegábamos nosotros y lo dijimos. Oye, ¿sabes que los huesos se pueden romper? Porque estábamos investigando para formar nuestro propio Frankenstein. Y nuestro propio monstruo Frankenstein. Y se le rompió. Se nos cayó un hueso. Y se rompió por la mitad. Fíjate qué cosas. Y a partir de ahora el pánico cundí. Se extendió el pánico por todo el mundo. Porque todo el mundo tenía miedo de salir a las calles. Porque se podían romper un hueso. Cura. Se pone una escayola y después se quita con láseres. Quita escayolas. ¿Tengo la sala de las escayolas? No, padre. Eso es una sala nueva. Que no sé si tengo. Tiene fracturas óseas que no puedo operar. Espérate un momento. Tengo menos 2000. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? El año no va a terminar para que me den dinero. ¿Quién quiero...? Uno de mis médicos se ha convertido en consultor. Maravilloso. Era tratamiento, ¿verdad? Consulta. No la tengo investigada. Tío, mis investigadores no sé qué coño hacen. Se están rascando los huevos a dos manos. Han investigado cómo rascarse la huevada de forma más eficiente durante todo este tiempo. ¿Queréis investigar? No puedo pagarte más. Me cago en tu padre Warbound. Te crees muy guay. Es que tenéis frío aquí. ¿Queréis un radiador? No puedo comprarlo. Así que... Frotaos las manos o algo. Maldita sea. Me están crujiendo los intereses. Esto es malo. Y malo es lo contrario a bueno. Es no bueno, me atrevería a decir. Y que alguien limpie el puñetero. Vómito, maldita sea. Que esto es anti-higiénico a casco porro. Pero tenemos un problema. Como por ejemplo que el sofá ese de vez en cuando atraviesa la estantería. Oh Dios, alguien. El mayor de los ricachones ha expresado su deseo de evitar tu hospital. Por favor. Y trae tu cartera bien repleta. Solamente tenemos que organizar una farsa con los empleados de nuestro hospital. Empezando por recepción. Para que le lleven a verlo primero la sala de psiquiatría. Para entonces poner en marcha nuestro plan. Drogarle. Pasarle a esta sala. Cambiar el esqueleto por Jenny Wilder. Y entonces robarle la cartera. Y por fin poder salir de esta crisis que nos está matando. En cuanto pueda pagar algo de duda tengo que hacerlo. Vamos a tener que entrar en modo pobre. Vamos a tener que rascarnos el bolsillo. Pero de esta salimos de alguna forma. Y este está explicando cómo cambiar el esqueleto. ¿Tú no te has vuelto consultor Warbound? ¿Quién se ha vuelto consultor? Tenemos catarro. Bien, pues quédate en cama dos semanas. Tal vez. Oh Dios. No tengo cirujanos. Que no cunda el pánico. Pero que a la vez cunda un poco el pánico. ¿Quién tengo de cirujanos que no esté estudiando? Cirujanos. Cirujanos. Tú estás estudiando. Tú estás ya ahí. ¿Watmore? ¿Tú te has colado? Pero gracias. Pero ¿dónde está mi otro cirujano? El que puse yo. Crabsmith. Si ya no estás cansado una mierda. Tira. ¿Sabes lo que me falta aquí? Una sala de descanso. Ya sé por qué aquí no hay nunca ni Dios. No tengo para descansar. Mira. El tío del Monopoly viene a vernos. Maravilloso. Ha ganado peso desde la última vez. No se lo digáis muy alto. Porque a lo mejor se ofende. Pero es el tío del Monopoly. Me extraña que no venga con su cochecico de estos. De juguete. Cardiología está puesto, ¿verdad? Por lo menos es una cosa menos. Pero madre mía. Necesito una sala de personal que no puedo construir. Necesito poner un par de radiadores aquí en el pasillo. En sitios clave donde la gente tiene frío. Que no puedo poner. Unos aseos tampoco sobraban por aquí. Que no puedo poner. Todas esas son las cosas que efectivamente no puedo hacer. Pero por favor, operarme a la gente. Oh Dios, una emergencia. ¿De qué? Ha habido un incidente en el pub, el toro y la rona. Si lo hacemos bien, puedo salir. Puedo conseguir algo de dinero. Porque estoy... Estoy en... Ahora mismo en una situación un poco regular. Voy a tener que bajar la calefacción un poco más. Que pase en frío. No sea la primera vez. Hay 11 personas con catarro atípico. Y necesitan curas de enfermería. Así que por Dios, chismorrear todo lo que podáis. ¡Ya! Que se os acaba el chollo. Vais a tener que trabajar. Increíble. Pondría asientos si pudiera. Pero no tengo dinero para asientos. Esto es decente de calor, ¿verdad? Con eso... ¿Cómo tenéis frío? Porque ahora están bien y he bajado la calefacción a la mitad. ¿Se habría estropeado la caldera el último día y por eso hacía frío el último día? A lo mejor me estaba volviendo loco. A lo mejor ya estoy un poco loco. A lo mejor es por el cadáver de Jenny Wilder. Puede ser. Pero... Curar a la gente. Puede que me dé para un par de... No, tú fuera. No quiero ver tu maldita... Estúpida, bofeteable cara. ¿Queréis un par de bancos? Puede que... Siete, porque no me da para comprar más. Vais a poder pasar la emergencia sentados. Madre mía, qué lujo. Eso en otros sitios del hospital no se puede. Y aquí me hace falta un par de planticas para decorar. Y máquinas de refresco, por supuesto. Mientras tenga dinero voy a olvidar que tengo que construir... Oh Dios, cuestan 500 las máquinas de bebidas. La inflación, ¿cómo está? No está... Me está dando fuerte. Uy, ahora tienes calor. ¿Cómo tenéis calor? Oye, si tenéis calor... Se ha estropeado la caldera y se ha puesto al máximo. Lo más cachondo es que me cobran por todo eso. Buen trabajo, caldera. ¿Dónde está la maldita caldera y a quién tengo que despedir? Contrataré un Bedel. Se vaya con frecuencia. Ann Smith. Smith, ¿cuántas posibilidades de Smith podremos tener en este hospital? No lo sé. Pero vamos, en algún momento aparecerá Rich Smith por la puerta. ¡Jefe! Han hecho una redada en el antiguo hospital. Han descubierto que estabas aquí y tendríamos que volver a huir. Maldito Rich Smith. Le voy a echar la culpa de todo. Solo porque sí. Porque metía la cabeza debajo del sofá. ¿Y quién demonios mete la cabeza debajo del sofá? Y no andéis por la carretera. ¿Veis a qué clase de aceras son estas? Buenas noticias. La caldera, los radiadores vuelven a funcionar bien. ¿Tenéis calor todavía? Yo bajo más la calefacción si queréis. Oye. Si por racanear que no quede. A lo mejor he puesto demasiados radiadores ahí. No pasa nada. El resto de gente tienen calor todavía. ¿Serán residu...? Sí, creo que era un poco residual de que estaba todo al máximo hace un momento. Una cosa. ¡Oh, Dios! Warbaum. ¡Por fin! Tenemos profesor nuevo. Quien no esté haciendo nada. Warbaum. Está en la sala. Para dar clase. Ahora sí. Salvo que se va a ir, inmediatamente no. ¿Vas a dar clase? Creo que ya conoce todos los secretos. Gracias a Dios no es Warbaum. Es Watmur. Que ahora ha pasado... La gente está invadiendo terreno sin permiso. Los cirujanos se me van todo el rato. Tú te has... Maldita, si es el que dije que esperara. Adiós, mi querida reputación. ¿Por cuánto va? 547. Afortunadamente subí un poco. Tal vez por última emergencia. Pero... Estáis esperando aquí. ¿Dónde? ¿Qué estáis? ¿Estáis esperando para dónde? ¿Para aquí? A lo mejor me vendría bien cuando tengo una enfermera nueva. Que tengo las justas necesarias. Y me van a hacer falta... Una más. Para... Cuando construya lo de las... Lo de... Lo de quitar vendas. Ahora lo mostraré. Pero... Bonesmith. Es que te llamas Smith. Pero por otro lado... Maldita sea. Todavía estás utilizando... Las cuentas para hacer matemáticas. Y eso pues no... Ya no... Ya no. Ya no es razonable. Toca el violín. Teníamos a alguien más que tocara el violín. Es una excusa tan buena como cualquier otra. ¿Dónde se ha ido la otra enfermera? Ahora dos enfermeras buenas aquí. Esto no va a funcionar. Dos enfermeras buenas en farmacia... No puede ser. Tiene que haber siempre una buena y una mala. Tiene que ser la lotería. De... Me voy a tomar... Una... Una pócima que me va a curar el catarro. O sin embargo... Me voy a meter en la puerta que no era. Y voy a acabar convertido en una rana o algo así. 4.400... Tampoco os habéis pillado los dedos con la emergencia de 11 personas. Pero también me pagan ellos por sí mismos. O sea que eso es bueno. He pagado un poco de deuda. Y en cuanto vuelva a mirar el dinero vuelve a estar en negativo. Fantástico. Oye tú, Mr. Millonitis, tienes frío. Tomas el pelo. Porque tenéis un poco más de calefacción. Pero ya. Ese es mi límite. Que os den. Por aquí por los pasillos pondré un par de radiadores. Son zonas así un poco frescas. Este está mirando la pared. Millelton. Es psiquiatra. Mis psiquiatras siempre son los que están más locos. Por algún motivo. Y voy a ver si puedo hacer de una vez. No. No puedo construir todavía lo de las fracturas óseas. Es a tu puñetera casa, ¿no? Nunca jamás voy a aprender a poner y a quitar vendas. Es cachondísimo. Puedo cortar lenguas. Puedo operar a la gente. Puedo crear a mi propia figura animatrónica. De mi propio Frankenstein. Con Jenny Wilder. Y sin embargo no sé quitar y poner vendas. Es bastante curioso. Es bastante entretenido. ¿Dónde están? ¿Quién está investigando? Porque es evidente que algo estáis haciendo mal. Dian, no sé si está hecho. Material de curas. Tal vez sea curas. Farmacia se puede ir a la mierda. Tengo ya las pócimas que son lo mejor. Te voy a poner en 25 incluso. Y voy a subir esto al 20. Y esto así. Tal vez sea material de curas. Supongo que debe ser material de curas. Porque diagnosis, diagnosis ya no es. Tendrá que ser tratamiento. Pero vamos. Algo he hecho yo ahí mal en el orden de investigar las cosas. Me parece a mí. Y no estoy muy seguro de qué. Pero como siempre no pienso consultarlo. Seguirá teniendo todo sentido en mi cabeza. Tío, tú es evidente que estás loco. No hace falta que te llamemos por rayos X. Porque te crea selvis. Pero si me quieres pagar tú mismo. Algún día. Algún día. Hasta que no tenga eso. Pues construiré supongo que... La sala de tratamiento por aquí. Y aquí supongo que puedo meter una sala de descanso barra aseos. ¿No? Tal vez tiene sentido. Probablemente no tenga sentido. Pero este hueco lo voy a utilizar para esas tres cosas a ser posible. Solo tienen que dármelo. Y como nunca me doy cuenta, el moñigote aquí cuando sale... Porque soy incapaz de prestar atención. Nunca jamás. Pues... No voy a poder. Y aquí sin sala de descanso. Si es que no cabe. Como sardinas os voy a tener que meter. ¿Qué sala de descanso metes aquí? Sala de personal. 1500. Ninguna. Que piense planificar cosas. Oh, aquí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Salvo que... Está en medio de todo y nadie puede pasar. Diciembre ya. Madre mía. Cómo pasa el tiempo cuando pones la velocidad en... Se ha investigado con éxito el quitas cayolas. ¿Por fin? Traumatología. Yo creo que es una de las primeras cosas que se descubrieron. Justo después del fuego. Incluso puede que antes. Oye, que los huesos se rompen. Te lo puedes tú de creer. Los trogloditas. Y van a decir, pues sí. Efectivamente. No es tan difícil de imaginar. Y... Y nosotros no. Aquí en este mundo nadie sabía que los huesos se rompían. Eso lo puedo poner ahí. Extintor, radiador, de todo. Ya vamos a poner de todo. El extintor ahí. El extintor ahí. Ahí. Puede que la planta aquí enfrente para que cuando cierren eso tengan algo que mirar. Y... Ah, mira, esto es el de Corsix TH. Porque en el original no se podía poner en dos cuadrados dos cosas pequeñas. Ahora sí se puede. Fantástico. Gracias, Corsix TH. Corsix TH ha salvado mi matrimonio. Efectivamente. Antes no podía poner dos objetos en el mismo cuadrado, pero ahora puedo. Y gracias a eso he conseguido ser feliz. Y estoy muy cansado. Toma dinero. Seguro que se cura el cansancio con unos cuantos más sacos. Con el símbolo del dólar. Que hemos conseguido de forma probablemente ilegítima. De hecho, casi seguramente ilegítima. Y necesito... Esto es una pocilga, por Dios. Millers. Ahí te estaba buscando. Colecciones metralla de la Segunda Guerra Mundial. Válido para este trabajo de pasar la mopa. Que no se tropiece, por Dios, no se vaya a escurrir el ricachón. Que nos importa muchísimo su dinero y absolutamente nada más. 40.000. Hemos vuelto a la deuda inicial de hoy. Y... Nada de dinero. Y el inflador es ligeramente más mejor al máximo. Vuelta abajo, investigadores. En cuando terminéis de investigar. ¿Dónde está el profesor? No me extraña que aquí no se ha ganado nada de nada. Ha vuelto a pasar otro año. Oh, gente. Cuatro fallecimientos. Bien trabajo. Buen trabajo a nosotros. Riqueza negativa. De alguna forma. El Ministerio de Sanidad. Quería aprovechar esta oportunidad para felicitar por el presente trabajo que ha hecho su hospital. 15 de reputación. Por la presente. Le damos... Estas chapas conmemorativas donde pone más uno en reputación en todas ellas. Puede intercambiarlas en el mostrador por un perrito piloto. Así que eso. Te rogamos que acepte este premio por haber curado a más pacientes que ningún otro hospital. 2.000 de pasta. En... Bolsas con el símbolo del dólar. Para que parezca más ilegal todo. ¿Te olvidas? Ha conseguido reducir el mínimo de número de muerte de otro hospital. Toma 3.000 más. Sin marcar. No consecutivos. En... Bolsas con el símbolo del dólar. Mi más sincera felicitaciones. El año pasado el número de curaciones fue superior al de fallecimientos. 4.000 de pasta más. Ahí. A casco porro. Vamos a cambiar los sacos con el símbolo del dólar y te los vamos a dar en bañera. Vamos a montar una bañera y te vamos a llenar de billetes. Y te puedes bañar en la bañera. Gracias a Dios. Has ganado el premio Nobel. De VIP ejemplares. Hay premios Nobel de todo ya. Los que visitaron tu hospital en el pasado te lo dijeron mucho. Más reputación. Más chapitas. Con un más uno. Así. Súper cutre. Son de cartón. Uy. Se mil de pasta esto. Ahora empezamos a hablar bien. ¿Se te ha concedido la medalla? Al paciente sano por haber logrado curar en tu hospital un enorme porcentaje de pacientes. Otra bañera más. Puede que cambiemos por un jacuzzi. Entre las dos. Bañeras. Lleno de billetes. Y más pasta. El premio Sábana Limpias por que efectivamente la cúpula del trueno está bastante bien de limpieza. Tanto que no viene ni Dios y por eso no se ensucia. Y tus psicólogos siguen mirando la intemperie en medio del pasillo de forma desconcertante y las enfermeras también. Si hemos construido esto ya. Dejar de mirar en la intemperie. Fislet. Tú eras regulera, ¿no? Tú a cambiar el vendazo o lo que quieras ser que sea ahí. Dios mío. Y todavía tenemos al tío este gorroneándonos. Tempiés o algo que serán de las salas del personal. Así que gracias. Gracias.